reporte vial continúa con ustedes a través de canal m una falla en el semáforo que está ubicado aquí en la puerta 6 dura poquitititititísimo así de que los invitamos al personal que se encarga de ver los semáforos para que cheque este que se ubica exactamente en este tramo donde está el autódromo hermano rodríguez saludos especiales para jose carlos allá en xochimilco un abrazo muy fuerte dice por aquí también para ricanguro que él nos está acompañando perdón desde chilpancingo guerrero y tengo aquí más saludos también hasta te piquen ayarit alejandro hackers muchas gracias al ingeniero alejandro hackers que nos acompaña también en esta tarde gracias por sus mensajes a través de canal m recuerda en facebook tu canal m méxico canal m méxico este y también invitándolos a que no se pierda la entrevista con la diosa de la cumbia la transmisión en vivo que se será más bien la retransmisión una repetición de esta conferencia de prensa que dio el día de hoy donde estuvo por ahí la sanduichín y sandrini y satán y satán martínez que al rato vamos a tener el horario exacto en un momento más les digo el horario en que va a salir la transmisión de esta conferencia de prensa donde estuvieron presente como siempre canal m y también les invitamos a que sigan pendiente porque viene la programación el cambio de programación de canal m van a empezar a ver muchas películas seguramente de algunas imágenes de estamos en construcción y muchas cosas en tu canal m.com les invitamos a que sigan muy pendientes porque hay mucho todavía hay mucho mucho que viene además amor de papel se va a cambiar de día aumenta más bien día de transmisión están diciendo que no es cambio solo de día sino estará los domingos y también los días miércoles así es de que no te pierdas amor de papel con david magallón los miércoles a partir de las 10 de la noche los miércoles vas a poder escuchar ver y poder vibrar con el corazón de amor de papel continuamos contigo canal m reportando ven el tráfico pesadísimo ya llegamos a la puerta 7 estamos ubicados por donde se encuentra el metro puebla no te vayas regresamos con más a canal m Adiós.